Mis amores, bellos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, nada, por aquí estoy, un poco afligido y un poco triste por mi salida de Yo Me Llamo Tan Rápido. Pienso que hubiera podido estar más tiempo dentro del programa porque quería primero y segundo pues porque hasta ahora estaba empezando el programa y se supone que uno está en la escuela para aprender y seguir un proceso y mejorar y perfeccionar para llegar a ser el doble exacto. Obviamente Yo Me Llamo es un programa que busca el doble exacto de su cantante. Los que me conocen, ya lo había dicho en alguna ocasión, saben que yo no soy imitador, que soy cantante profesional y que he hecho un hombre como José Miel. Pero para mí estar en Yo Me Llamo fue un placer, hacer Yuri para mí fue un placer. Lo hice con mucho profesionalismo, lo hice con mucho respeto porque Yuri es una gran cantante y una gran artista y yo siempre voy a decir que imitar a un artista es muy jodido porque los artistas son únicos. Pero hice mi mejor esfuerzo, dejé mi corazón en Yo Me Llamo y siempre di lo mejor de mí. Gracias a todos ustedes, mis fans, mis admiradores, mi público por todo ese apoyo tan lindo que me brindaron durante el tiempo que estuve en el programa. Fueron miles y miles de mensajes que respondí de muchas ciudades en Colombia y de muchas partes fuera del país, de gente que veía el programa fuera del país y para mí fue muy maravilloso poder regalarles un poquito de este ser, de este ser que soy yo, que soy José Miel. No pudimos estar más en el programa, pero siento que dejé una huella en el programa y una huella en el país y el país se quedó con una imagen muy linda de mí y eso es lo que me importaba también hacer. Representar también mi comunidad y dejar el nombre de mi comunidad LGBTI en alto y que sepan que en la comunidad es una comunidad maravillosa y es una comunidad llena de personas maravillosas y llena de artistas maravillosos y yo me considero uno de sus artistas y siempre los estaré representando con lo mejor de lo mejor. Les mando un fuerte abrazo, muchos besitos para todos y gracias infinitas por el apoyo, gracias Caracol, gracias Yo me llamo. Para mí fue un honor y un placer estar con ustedes. Un besito. Mis amores y pues nada, yo obviamente no estuve muy de acuerdo con el jurado, pero pues ellos son el jurado y no hay nada que hacer. Siento que Amparo fue muy dura conmigo en muchos aspectos años, muy bien montado, muy bien producido, con la canción muy bien puesta, con un buen show, pero pues ellos son los que deciden realmente quién sigue, quién no sigue, pero yo siento que di lo mejor de mí. Ustedes mismos juzguen y comenten a ver qué les pareció mi espectáculo.